Qué tal amigos somos Alien Locker Liberaciones hace algunas horas acaba de salir iOS 6.1.4 en los dispositivos iPhone 5 vamos a liberarlo con nuestra tarjeta ARSIM la cual es la más estable hasta el momento pudiendo actualizar los equipos sin ningún problema incluso con esta versión es totalmente compatible en este caso es un equipo un iPhone 5 AT&T recordemos que estas tarjetas liberan cualquier compañía pueden usar con la compañía de nuestra elección en este caso lo vamos a usar con un Telcel metemos nuestro SIM card con nuestra GB card en nuestro iPhone 5 esperamos a que bote un menú tardan unos 5 segundos, 6 segundos aquí es para escoger la compañía a la que pertenece en este caso es AT&T seleccionamos que es un iPhone 5 aceptamos procedemos a apagar el equipo y prendemos nuevamente reiniciamos el equipo es muy fácil, muy sencillo y muy rápido es la manera más sencilla de liberar nuestros equipos quedan totalmente funcionales para usar con 3G para mandar mensajes, recibir llamadas el equipo queda tal cual liberado aquí solo esperamos tardan como unos 15 segundos 15 a 20 segundos es normal que digas el servicio no se espanten y listo la señal llega al momento como les comentaba es bastante rápido podemos verificar que el equipo está liberado y ya pueden hacer llamadas en Telcel estimado cliente ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad somos ion lockers y recuerden estamos liberando ya el IOS 6.1.4 en nuestros dispositivos iPhone 5 que podemos ver que el operador sigue diciendo AT&T pues ya tenemos la red Telcel y la línea Telcel muchas gracias por su atención estas tarjetas las enviamos a todo México con envío gratis por esta feta entren a nuestra página web y pidan informes se los daremos con mucho gusto